Música Un saludo, buenas tardes. Hoy abrimos con una de las noticias más esperadas para el desarrollo de la ciudad. Y es que se ha reunido la sociedad Almería Alta Velocidad para abordar la integración ferroviaria en la ciudad. Un encuentro en el que se ha alcanzado un modelo definitivo de cómo será el soterramiento de las vías del tren a su paso por Almería. Un soterramiento que se va a prolongar hasta la avenida del Mediterráneo y que hará de una Almería la Almería el lugar más amable. Además se va a crear un vial que unirá la calle, la marina con la rotonda Manuel Fraga y que pasará entre la antigua estación de tren y la intermodal para así mejorar la conectividad, haciendo desaparecer la denominada pasarela. Un proyecto muy ambicioso que supera los 250 millones de euros de ejecución y que ahora queda pendiente de ajustar la financiación. Hemos conseguido que el soterramiento de las vías del tren, de las vías del AVE, que actualmente se ha hecho en el paso a nivel del Puche, se prolongue hasta el puente de la avenida del Mediterráneo. Ello va a suponer la eliminación de primeras de varios de los elementos que hoy en día entorpecen la movilidad en nuestra ciudad, como el puente de los Molinos, el túnel de la Goleta o el propio puente de la avenida del Mediterráneo, que pasarán a ser historia. Cambiaremos todas esas vías del tren por una vía verde, por una zona verde, por un boulevard que mejorará la movilidad, que conectará muchos barrios que actualmente se encuentran divididos. Y hoy hemos conocido el importante paquete de ayudas directas que la Junta de Andalucía ha previsto para paliar los efectos negativos de la crisis del COVID que ha provocado en determinados sectores. La partida, que alcanza los 732 millones de euros, tiene como ejes principales combatir los efectos de esta pandemia en el ámbito laboral, para evitar destrucción de empleo y, por otra parte, respaldar y apoyar a sectores como, por ejemplo, el turismo en Andalucía. Estamos hablando de una inyección de 732 millones de euros, solo y exclusivamente en ayudas directas. Para todo el tejido productivo andaluz, ¿qué más afectado se ha visto y se está viendo por la pandemia? Una cifra jamás vista antes, una cifra sin precedentes y el montante más importante que ha puesto encima de la mesa, a día de hoy, una comunidad autónoma para combatir los efectos de la COVID. Se lo avanzábamos al principio de nuestro informativo. La Sociedad de Almería Alta Velocidad se ha reunido esta mañana de forma telemática y ha dado además un importante avance al gran proyecto urbanístico de la ciudad de Almería, que supondrá el soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital. Hoy es un día histórico. Con estas palabras ha resumido el alcalde de Almería la jornada de hoy. Y es que desde las 9 de la mañana ha estado reunida de forma telemática la Sociedad de Almería Alta Velocidad para abordar el proyecto del soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital. Un encuentro que ha tenido que forzar el consistorio almeriense cansado de tantas demoras, pero que ha dado sus frutos con la mejor noticia posible. Y ha sido la definición del modelo que marcará el proyecto de la eliminación de la brecha que separa la ciudad. Hemos conseguido que el soterramiento de las vías del tren, de las vías del AVE, que actualmente se ha hecho en el paso a nivel del Puche, se prolongue hasta el puente de la avenida del Mediterráneo. Ello va a suponer la eliminación de primeras de varios de los elementos que hoy en día entorpecen la movilidad en nuestra ciudad, como el puente de los Molinos, el túnel de la Goleta o el propio puente de la avenida del Mediterráneo, que pasarán a ser historia. Este proyecto también contempla un nuevo vial de conexión transversal entre el edificio histórico de la estación de ferrocarril y la estación intermodal, prolongando así la calle de la Marina, además de una remodelación de la estación intermodal y la creación de un parking subterráneo para evitar así el aparcamiento en superficie. En definitiva, se cumple con una reivindicación histórica que ha tenido esta ciudad. El coste estimado de las actuaciones contenidas en la alternativa elegida para esta segunda fase se calcula en 250 millones de euros y desde el Ayuntamiento de Almería han dejado claro que su intención es sacar adelante un acuerdo que refleje un reparto coherente de las cargas. Un proyecto que supera los 250 millones de euros de ejecución. Ahora queda pendiente hablar de la financiación. Yo he trasladado en el seno de la reunión que la intención del Ayuntamiento es aspirar al mejor modelo posible costándole lo mínimo posible al bolsillo de los almerienses. Además, esta mañana hemos celebrado junta de portavoces, se lo he comentado a todos los portavoces de la oposición. Ellos me respaldan y me siento respaldado en conseguir un buen acuerdo económico. A lo largo de las próximas semanas se van a ir sucediendo diferentes reuniones técnicas de cara a alcanzar ese acuerdo. Además, el alcalde de Almería ha detallado que con este proyecto quedará una nueva zona deliberada que dotará a la ciudad de Almería de un nuevo espacio de esparcimiento y hará de la ciudad un lugar más amable. Además, se va a urbanizar toda la zona que rodea la antigua estación del ferrocarril convirtiéndose de esa manera en una prolongación del parque de la estación y haciendo del que muchos consideramos el edificio más bonito de Almería pues que el entorno le acompañe también en una zona verde donde antiguamente había vías del tren, insisto, habrá parque, habrá árboles y habrá zona de esparcimiento para el disfrute de todos los ciudadanos. De hecho, el alcalde de Almería ha querido mostrar también su deseo que para la primavera del próximo año tenga el proyecto ya listo para poder licitar las obras y que no se retrase más en el tiempo esta importante obra y actuación para la ciudad de Almería. Yo estoy muy esperanzado en que si sea y que a partir de ya a DIF se ponga a redactar el proyecto. Eso quiere decir que para la primavera del año que viene tendríamos el proyecto listo para poder licitar la obra y zanjar de una vez por todas ese problema endémico del que Almería lleva volviendo a hablar tantísimos años y que hoy por fin empieza a convertirse en una realidad. Hoy miércoles hablamos de los datos de coronavirus, suben los contagios en la región y también lo hacen aquí, en la provincia de Almería. En Andalucía se han contabilizado en la jornada de hoy 1.032 nuevos positivos, es decir, casi el doble que los de la jornada de ayer. Destacan las provincias de Sevilla con 282 casos, seguidos de la de Málaga con 141 o por ejemplo Cádiz con 110. Hoy un total de 73 nuevas hospitalizaciones en Andalucía, con 24 en la UCI y desgraciadamente 22 muertes en 24 horas. En el caso de la provincia de Almería, aumentó en el número de casos de los 37 de ayer a los que ven en el gráfico 140 de hoy, con 9 hospitalizaciones más, 5 de ellas en la UCI y afortunadamente ninguna víctima mortal. La tasa de Almería capital baja hoy 15 puntos con respecto a ayer. Hoy se sitúa en los 248 casos por cada 100.000 habitantes. La delegada del gobierno, Maribel Sánchez, insiste una vez más en que el virus es muy resistente y los contagios aún siguen siendo muy altos en la provincia de Almería. No estamos jugando mucho. El virus está siendo muy resistente. El virus estamos viendo hoy, hoy en concreto tenemos 138 personas hospitalizadas en la provincia, de ellas 48 en UCI, 90 en planta. Son 139 positivos los que van a salir hoy en toda la provincia de Almería. Son demasiados positivos, muy pocos comparados con los picos de la pandemia que hemos tenido en torno a 900 almerienses en 24 horas, pero muchos, muchos, porque 138 son muchos almerienses todavía que están saliendo todos los días, lo están sacando el servicio de salud. Entonces por eso tenemos que guardar mucha prudencia. Ante la más que probable cuarta ola, la propia delegada del gobierno ha vuelto a hacer esta mañana un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad ante la virulencia de la cepa británica que está ya en la provincia de Almería. Y de ahí es que achacamos esa resistencia, esa mayor contagiosidad del virus y mayor persistencia del virus en la provincia. Por eso todos los almerienses tenemos que ser muy consecuentes. Hoy hace un día maravilloso, tenemos los comercios y la hostelería abiertas hasta las diez y media y claro que podemos salir, claro que podemos salir a nuestros comercios, ayudar a nuestro comercio y ayudar a nuestra hostelería, pero siendo muy, muy responsables. Por otro lado, la propia delegada del gobierno de la Junta de Andalucía espera que en el próximo mes de abril llegue ese ansiado lote de vacunas que pueda además agilizar este proceso de vacunación. Bueno, pues según oíamos a la ministra, se espera que en el mes de abril lleguen una importante cantidad de dosis a España. Nosotros esperamos, lo único que esperamos, lo único que espera Andalucía es que el reparto que haga el gobierno de España sea justo y que no le quite a Andalucía ni una sola dosis de las que le corresponde por población y por grupos de riesgo. Y en eso vamos a ser muy reivindicativos. Y no hay mayor prioridad en esta provincia que vacunar, vacunar y vacunar. Aquí se va a vacunar Jueves Santo, aquí se va a vacunar Viernes Santo y aquí se va a vacunar todos los días que haga falta, pero para ello necesitamos vacunas y las vacunas nos las manda el gobierno de España. Hablando de vacunas, hoy se ha reanudado en toda Andalucía y también aquí en la provincia de Almería la vacunación con AstraZeneca, que ahora también se va a suministrar a grupos de entre 55 y 65 años de edad. En el distrito de Almería, en la jornada de hoy están citadas en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo 1.300 personas, en la zona del Poniente 1.000 y en la zona de la Almanzora 600 personas. Hoy nos hemos acercado, hemos querido estar en ese punto de vacunación en la capital, donde se han desplazado los convocados por esta vacuna de AstraZeneca. En parte sí, porque es una situación violenta, sentirte que puedes contagiar a los niños que van sin mascarilla y también porque, al revés, ellos también pueden ser un peligro para nosotros. Fue un poco nerviosa, la verdad, porque con todo esto que ha pasado de que si trombos y tal, pues no sabes, es como un poco arriesgado, por así decirlo, pero claro, si no te la pones también es como para eso se están poniendo las vacunas. Entonces no las tenemos que poner antes o después, igualmente no las vamos a tener que poner. Es muy necesario vacunarse para intentar alcanzar ya la inmunidad de grupo y que esto vaya ya remitiendo. No, yo creo que se ha dado más bolo de lo que realmente es y poco más. Hay que confiar en la ciencia. Bueno, con todos los rúmaras que se ha escuchado, pues un poco de miedo sí que tenemos, pero hay que hacerlo, que no nos queda de otra. Ya que nos dan la posibilidad de ponérnosla, pues no nos queda de otra. Más asuntos de la Junta de Andalucía, porque mantener el empleo, evitar su destrucción y apoyar a los sectores más golpeados por la crisis derivada del COVID son los principales ejes del plan de ayudas que la Junta de Andalucía ha presentado. Una partida histórica que alcanza los 732 millones de euros de la que ya ha dado luz verde a la primera línea de ayudas que rondan los 372 millones de euros. Fruto del diálogo social y el consenso con agentes sociales, empresarios y sindicatos, el gobierno andaluza ha alcanzado un importante acuerdo que ha permitido la elaboración de un plan de ayudas que tiene como prioridad el mantenimiento del empleo en Almería y el apoyo a los sectores más golpeados por la crisis derivada del COVID-19. Estamos hablando de una inyección de 732 millones de euros solo y exclusivamente en ayudas directas para todo el tejido productivo andaluz que más afectado se ha visto y se está viendo por la pandemia. Una cifra jamás vista antes, una cifra sin precedentes y el montante más importante que ha puesto encima de la mesa a día de hoy una comunidad autónoma para combatir los efectos de la COVID. Una partida histórica que alcanza los 732 millones de euros cuya primera línea de ayudas valorada en algo más de 372 millones de euros se ha aprobado en tiempo récord. Este plan de ayudas directas lo que persigue es que las ayudas lleguen pronto y que lleguen rápido a los trabajadores y a los sectores productivos que tan mal lo están pasando. Por eso, dentro de esos 732 millones, se acuerda que 40 millones van a ser para el refuerzo de personal con una contratación de 1.700 contrataciones en total en todas las provincias con el objetivo de ser ágiles, ser ágiles y que esas ayudas lleguen ya y lleguen de una manera rápida a los sectores productivos. Esta primera línea de ayudas tiene como objetivo el mantenimiento del empleo en empresas en ERTE, ayudas asistenciales y ayudas a guías turísticas junto a turismo activo y rural. La Diputación Provincial de Almería ha invertido más de 820.000 euros en el Plan Sabia. Un programa que pretende embellecer y mejorar la calidad ambiental de 72 municipios almerienses y además contribuir a generar empleo. En el próximo Pleno, la institución provincial aprobará el Plan Sabia 2021, un proyecto que oxigenará y adornará los espacios públicos como parques y jardines con un total de 61.000 plantas que se repartirán entre 72 localidades almerienses. Los ejemplares que se entregarán a los ayuntamientos de los municipios se están cultivando en el vivero provincial. Por eso, la diputada de promoción agroalimentaria, María Luisa Cruz, se ha acercado hasta el centro. Con este plan, la Diputación Provincial también pretende la mejora medioambiental y el embellecimiento de nuestros municipios, sin coste alguno para ellos. Siente así un dinamizador más turístico para los mismos y así poder beneficiar la vida y la calidad de nuestros vecinos. Pero el plan no solo pretende embellecer los municipios, sino que también dará lugar a más de 1.250 puestos de trabajo, por lo que contribuirá a la creación de nuevas oportunidades laborales. Asimismo, se estima que la plantación de árboles contrarreste el CO2 que generan los vehículos. El ciclo de conciertos del Cultural Go se va a desarrollar de abril a septiembre con más de 40 propuestas. El concejal de Cultura, Diego Cruz y Crash Music, han presentado varios de los nombres propios más destacados, como por ejemplo Amaral, La Pegatina, Iván Ferreiro, Miss Cafeína, Sidoní, Joel López o Fuerzo Andango. La ciudad de Almería no solo perderá su sitio en el mapa de la escena musical independiente, sino que además lo va a reforzar en el tiempo ante la imposibilidad de realizar eventos de gran formato como son los festivales tradicionales. Ese es el objetivo del nuevo ciclo de conciertos y eventos del Cultural Go del Cultural Fest, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, una edición que retoma el espíritu del pasado año, pero que se extenderá tanto en el número de propuestas hasta superar las 40, y también en el tiempo, puesto que se desarrollará desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. Serán más de 40 propuestas, entre ellas se incluyen más de 20 conciertos en el recinto ferial acompañados de bandas teloneras emergentes o locales. Yo os adelanto que el Festival Cultural Fest 21 de 2021 se realizará entre el 20 y el 21 de agosto en las condiciones que nos permita la situación sanitaria, intentando que haya el máximo de conciertos posible. Son muchas las novedades que trae el nuevo ciclo, como la creación de una nueva línea de conciertos en el mesongitano u otra línea denominada Cultural Comedy, que trará a varios de los mejores cómicos del país. Hay sin duda también otras que no cambian. Se seguirán realizando los secret show, en el que el público no sabe quién va a actuar hasta que el artista aparece en el cine. También la ruta gastromusical, en emplazamientos muy simbólicos de la ciudad y Cultural Kids, con actividades para los más pequeños. Y se seguirán reforzando las actividades de carácter social con la incorporación de talleres sobre música y discapacidad en los institutos, exposiciones fotográficas, además de la segunda jornada sobre discapacidad, diversidad e igualdad en la industria musical. Entre los nombres propios más destacados, tenemos Amaral, La Pegatina, Iván Ferreiro, Misca Feína, Sidoní, Shoel López o Fuel Fandango. Este gran ciclo de conciertos empieza el día 30 en el recinto ferial, el 30 de mayo, con La Pegatina, y se alargará hasta septiembre. Después tenemos unos conciertos de formato más mediano que se van a desarrollar en el mesongitano. Las entradas estarán ya a la venta desde el próximo viernes, 26 de marzo, a las 12 de la mañana. Desde la página web del festival, www.culturalfest.com Y hasta el próximo 4 de abril se podrá visitar la exposición Playmobil Semana Santa en el Centro de Interpretación Patrimonial, el CIP, en la Plaza Vieja. Una auténtica obra de arte elaborada por el Grupo Juvenil Parroquial de la Iglesia de Salil de Fonso, en la que se recrea carrera oficial, Plaza de la Catedral, y algunos de los pasos más importantes de nuestra Semana de Pasión. Aquellos que se adentren en la exposición Playmobil de Semana Santa podrán rememorar nuestra Semana de Pasión, ver el prendimiento en la Plaza de la Catedral, disfrutar de la solenidad del perdón o admirarse con cada detalle de la Santa Cena. Más de 1.500 figuras solo de Playmobil, unas 4.000 piezas, horas y horas de trabajo para intentar recrear el Fervol Cofrade en un año, de nuevo, sin procesiones. Una muestra en la que detenernos en cada detalle, como por ejemplo, ver las réplicas de nuestros compañeros del programa El Costal, dirigido por Alfredo Casas. Hemos estado representando más o menos algunas hermandades de Almería y también portadas como la portada del Ayuntamiento, la portada de la Catedral y bueno, también ahora mismo la Iglesia de Montserrat que es un poco representando a nuestro Padre Jesús de Resucitado que hasta hace poco está para que se le pueda hacer una votación para que sea la mejor imagen de toda Andalucía y España. Cuando entras a ese salón ya huele a Semana Santa, el ambiente que te rodea nos transporta a hace dos años cuando las calles de Almería estaban totalmente abarrotadas, cuando los pasos salían majestuosos por las puertas de los templos y todos esos pequeños detalles que hacen de esta semana pues la maravilla que a todos nos fascina y que hemos conseguido entre todos los almerienses, principalmente el trabajo de tantísimos hermanos y hermanas de las diferentes cofradías, pues hacerla de interés turístico nacional y que toda España sepa que Almería es una tierra llena de aspectos maravillosos de entre los cuales destaca también la semana de pasión. Que aunque no haya desfiles procesionales no quita a que nuestra Semana Santa que es de interés turístico nacional pueda ser vivida y por lo tanto vamos a poner pues todo el esfuerzo para que sea así. Se puede visitar hasta el 4 de abril en el Centro de Interpretación Patrimonial de la Plaza Vieja de martes a sábado de 10 y media de la mañana a una y media del mediodía y de 5 a 8 de la tarde el domingo de 10 y media de la mañana a una y media del mediodía. El próximo 22 y 23 de abril tendrá lugar la primera Feria de la Ciencia en Almería. El evento que se realizará en jornada de mañana y tarde será online y contará con stand virtuales y videoconferencias en streaming. La Feria de la Ciencia es un espacio en el que confluyen la investigación, los centros educativos, las empresas, la universidad y la ciudadanía. Todo ello con el objetivo de dar visibilidad a la divulgación y la comunicación científica, técnica y de medio ambiente. En el último año, de forma más evidente que nunca, la pandemia que sufrimos ha puesto de relieve el papel crucial de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la sociedad actual. La ciencia ha dado respuesta en un tiempo recto a los retos que nos ha planteado la situación sanitaria legislada por la COVID-19. El evento, que se celebrará de forma virtual el próximo 22 y 23 de abril, ofrecerá contenidos como proyectos educativos realizados por el alumnado, investigaciones y tecnologías desarrolladas por los centros de investigación, universidad y empresas, además de conferencias, mesas de debate y charlas en directo con profesionales de la ciencia. A través de estas actividades, los alumnos y las alumnas pondrán en práctica una nueva forma de aprender, donde van a integrar, además de sus conocimientos científicos y matemáticos, sus habilidades en comunicación lingüística, competencia digital, sentido de la iniciativa, espíritu emprendedor. Los centros educativos mostrarán sus proyectos de colaboración, entre los que destaca, por ejemplo, uno sobre el acercamiento a las epidemias desde las matemáticas. En definitiva, un espacio en el que se unen entretenimiento y conocimiento, así como el rigor y la pasión por la ciencia. La Diputación Provincial y la Asociación del Teléfono de la Esperanza colaboran para aumentar la atención a los almerienses más necesitados. La actual situación de la crisis sanitaria y social ha provocado un aumento de las llamadas, llegando a cuadriplicar la media del año anterior a la pandemia. Los trabajadores del centro, formado por profesionales y voluntarios, realizan tareas esenciales de escucha a través de orientadores y psicólogos para aquellas personas que se encuentran ante una situación emocional compleja. Además, también se realizan cursos y talleres para, por ejemplo, trabajar la autoestima. Por otro lado, la organización ha puesto en marcha un pack y una caja solidarias, dos proyectos destinados a recaudar dinero para los planes de la propia asociación. El teléfono de la Esperanza ha ayudado a miles de almerienses, han atendido a muchísimas personas que se han encontrado con situaciones de crisis, que se han encontrado con problemas familiares, que se han encontrado con problemas en el trabajo, problemas personales, y ellos han sido capaces de atenderlo en ese momento tan importante en que una persona se encuentra con esa debilidad, darle las herramientas necesarias para que sepan afrontar ese problema y estar apoyándole en ese trayecto. Que desde cualquier pueblecito, de cualquier lugar incógnito de la provincia se pueden poner en contacto con nosotros, que vamos a estar ahí, que están nuestros voluntarios formados en la escucha, en la relación de ayuda, en acoger de una manera sin juzgar, en escuchar con una atención plena para aquel que sufre, para aquel que está pasando una situación dolorosa, una dificultad, que se sienta acompañado. Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con toda la información deportiva.